El estilo agresivo de Donald Trump ha mantenido asediado al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, pero paradójicamente le ha servido en estos días para recibir un amplio apoyo ante la indignación que muchos mexicanos sienten por las actitudes del mandatario estadounidense. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería una pérdida de tiempo para México a menos que el presidente Donald Trump sostenga una agenda clara y seria, consciente con los intereses de los dos países, sostuvo el expresidente de México, Ernesto Zedillo. Las amenazas proteccionistas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, representan una oportunidad para que México comience a diversificar su comercio, hasta ahora concentrado en 80% con Estados Unidos, aseguró BlackRock. El republicano quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ha advertido que si no obtiene mejores condiciones para su país, lo abandonará. La gallina de los huevos de oro de México está bajo la amenaza del presidente Donald Trump. La mayor fuente de ingresos del país proviene de los mexicanos que viven en Estados Unidos y eso está ahora bajo la lupa después de que Trump firmara una orden ejecutiva el miércoles para iniciar la construcción del muro fronterizo. Con una nota de protesta enviada al embajador de Israel, la Cancillería de México expresó su profunda extrañeza, rechazo y decepción con el mensaje en Twitter del primer ministro de Israel, Benjamín Natayaúl, aprobando la construcción del muro que Donald Trump ha prometido levantar en la frontera de Estados Unidos. La Cancillería, encabezada por Luis Videgaray, sostuvo que México es amigo de Israel y debe ser tratado como tal.